Los tampones son más caros que la horchata. Lo dice un día de verano en el supermercado debajo de casa. Menos mal que tengo dinero para la compra de los tampones. Pero entonces tengo que prescindir de la compra de la horchata, que me calme. Entonces, ¿compro los tampones o robo la horchata? ¿O robo la horchata o compro los tampones? ¿O compro los tampones o robo la horchata? ¿O robo la horchata o compro los tampones? Optaré por lo primero, tal vez por lo segundo. Pero qué agobio del día de verano en el supermercado debajo de casa. Al final opto por lo seguro. Compro la horchata y robo los tampones. Al salir me río y le pregunto a una monja para qué sirven los tampones. Si le hablo de la horchata que alguien te dé los cojones. Me paro un párroco que se escandaliza y le digo que es la medida de preferida del Papa desde su última estancia en Valencia. Sí, de Benito XVI. ¿O es que no me creéis? ¡Aquí está la juventud del Papa! ¡La juventud de Cristo! ¡Adicto! ¡Adicto! ¡Adicto a Benedicto! También está el Papa Francisco, que pronto sacará un disco. Le gusta el alcalde, le gusta el Edil, le gusta hasta la Guardia Civil. Intramuros nadie me comprende. Porque me ha metido a un psiquiático, claro está. Cuando en otro supermercado otro joven ha comprado los tampones y ha robado la horchata. La revolución se ha producido. Y es ahora cuando le hemos declarado un Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias. O lo que un día fue ministro del Interior. O quien un día fue ministro del Interior. ¡Alfredo Pérez Rubalcaba! Comprar todo sería consumismo. Robar todo sería latrocinio. Absténgase de su seguro de dudas. Porque ahora lo tendrá más claro en la lista de la compra en la que nunca deberá olvidar. Tampones, horchata, tampones, horchata. Esta poesía se llama Esquizofrenia y Capital.